Música Bueno pues ya estamos nuevamente con ustedes amigos y ahí están los teléfonos para que usted se comunique con nosotros, nos de su opinión lo que usted considera si está siendo afectado por estas empresas Si nos ve aquí en la ciudad es que estamos se está inundando precisamente porque estamos en una de las casas de Urbi Si verdad Espérate, vienen, vienen las lluvias Quiero ver que es lo que va a pasar Precisamente es otra de las situaciones que la gente que yo entrevisté que fueron muchísimas pero quienes hicieron uso de la voz pues fueron nada más como 7 ellos me decían por ejemplo que estaban esperando que llegaran las lluvias no habían tenido problemas de descubrimiento del techo pero otro otro fraccionamiento que está del otro lado de la presa ajá ahí si ya habían tenido problemas con un año anterior con lluvias donde incluso había viviendas que habían sido ya abandonadas porque estaban todas eran inhabitables Totalmente Tenían los techos ya llenos de hongos y la verdad las familias alguna de ellas nos comentó ¿Sabe qué es? Yo prefiero dejar la casa perder la casa que enfermar a mi familia porque esta humedad que estamos respirando pues ya provocó varios problemas respiratorios respiratorios Yo prefiero irme y si efectivamente uno de ellos estaban cambiándose ya entramos a otras casas y vimos como estaban de los techos cuarteados goteándose Y eran nuevas estas casas Eran nuevas Estamos hablando aquí de un problema de carácter estructural o sea el problema ahí es de la construcción lo mal hechas que estaban esas casas Bueno, inclusive la regidora Catalina que estuvo hace ratito aquí con Marta Elena ella nos acompañó en una ocasión a ver a ver esas viviendas Ajá De hecho el ayuntamiento tomó cartas en el asunto y bueno pues precisamente no se hizo lo que Por eso pero ¿quién autoriza todas esas cosas? Bueno aquí quien autoriza ¿Quién decide si estos ¿Quién autoriza este desarrollo urbano? Si estos el desarrollo urbano del estado del municipio No, el municipio es quien da la autorización Hay una reglamentación estatal Ajá Pero ya los permisos de construcción son municipales Sin embargo debe de existir una supervisión Tanto municipal como estatal Ahí es donde está realmente el problema Es ahí donde ya prácticamente torció la puerca el rabo Sí, porque inclusive Si digo vamos no nos vamos lejos ve el puente que construyeron ahí en frente del hospital general y la UABC que inauguraron ¿Te acuerdas que inauguraron con bombo y platillo el inicio de la obra? No está Quiero hacer quiero hacer el paréntesis primeramente con aspecto déjame decir por qué porque es recurrente ver en los gobiernos municipales tenemos una llamada por ahí bueno vamos a darle atención a la llamada adelante de quién se trata Don Refugio Don Héctor Polo habla su servidor Alejandro Puente ¿Cómo están ustedes? Muy bien lo importante de todo esto no sé si lo habían tocado antes les digo acabo de agarrar el programa es que se están cometiendo los mismos errores que se han cometido siempre al autorizar viviendas de tan pequeñas dimensiones y de tan cercanos vecindazgos se puede decir ¿Por qué? porque ahorita están unas familias muy bonitas son matrimonios muy jóvenes con niños chiquitos pero que estos niños al crecer crecen en un ambiente pues hasta conflictivo se puede decir porque están oyendo los pleitos del vecino etcétera etcétera entonces yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos de origen con el cual pudiéramos combatir muchísimas cosas delincuencia la desintegración de familias etcétera etcétera observatorios ciudadanos para que vigilen proyectos nuevos y todo eso ojalá que esto sirva como antecedente y ya no se autoricen viviendas tan pequeñas hombre a las constructoras les va a costar no sé hombre dos mil pesos más por vivienda que es quitarle un pelo a un gato a esta gente y van a ser unas viviendas más dignas con espacios más independientes ustedes saben ¿no? ¿cierto? muy cierto por cierto que por ahí creo que ya se autorizó una reforma al reglamento de construcción ya nos van a permitir viviendas de 40 viviendas de 35 metros por favor que era una burla ¿no? bueno gracias Alejandro por la llamada gracias de eso de eso vamos a hablar es lo que lo que menciona lo que menciona el televidente es cierto o sea las condiciones en cómo vas a vivir cómo vas a desarrollarte con tu familia viven prácticamente en la plena este ¿qué te puedo decir? vamos a vamos a considerar una cosa tú metes por ejemplo a un ¿qué te gusta? tres gatos en una caja de zapatos ¿qué pasaría con esos tres gatos? si para esa a la hora ya están peleando necesitas un espacio íntegro son viviendas tan pequeñas para vivir pero tan pequeñas que son no creo que sean más de tres metros y medio por siete de lado yo te voy a decir mira tenemos imágenes de Urbi por favor para que las vean las hemos estado mostrando del que bonita se ven las casas por fuera ¿no? son nuevas son son duplas necesitas vivir entrar ahí bueno tú no has vivido en una casa de esas déjame decirte yo sí déjame decirte porque puedo decir como Jonás que conozco la bestia porque he estado adentro a lo mejor en lo personal no pero ¿te has quedado alguna vez a dormir ahí? mis hijas una de mis hijas vive por ahí en ese funcionamiento tengo un empleado que trabaja pero te has quedado a dormir porque digo también hay que juzgar refugio no me he quedado a dormir pero me he tocado un buen rato has entrado a uno de estos excusados has entrado a varias casas estás así no sabes ni cómo te robaste es más ni siquiera puedes estirar estamos personas y ya no caben y lo más curioso son tan reducidos estos espacios que escuchas como dice como dijo el televidente escuchas todo el pleito que trae el vecino no, deja el pleito rechinar de muebles no, y espérate por ejemplo esas casas no tienes son unas trampas unas bombas de tiempo te voy a decir porque porque por ejemplo las de Urbi segunda etapa que se ven bien nuevas y todo lo que tú quieras pero no tienes manera por ejemplo de entrar hacia la parte del patio ¿sí? porque todas están una con una una con una así como diciendo vamos a hacer más casas lo más que se pueda para pues amontonarlos y aprovechar todo el espacio y el espacio optimizar supuestamente el espacio son muchos muchos problemas que se generan con eso ahorita vamos a ver después de que veamos las imágenes si a ver si tenemos ahí las imágenes de Urbi por favor y una de las cosas ¿cómo puedes tú tener armonía familiar? si por ejemplo mira por ejemplo en este tipo se ven pues así se ve padre ¿no? dices mira a todo dar ¿cuánto las casas valen? a mí la persona que me lo rentó a mí me dijo te vale como unos cuatro mil pesos la renta y sabes cuánto me lo estaba dejando en mil ochocientos porque sabe que no puede rentarle más no la puede rentar más depende del tiempo al que contrates es lo que pagas mensualmente si esta casa yo la agarré nueva recién nueva aparte te voy a decir una cosa te las entregan sin piso te las entregas sin sin te las entregas sin lavadero te las entregan sin mezcladoras o sea las llaves para lavarte las manos luego la parte de atrás o sea los patios que colindan con los otros patios ahorita es a todo dar porque pues no hay nadie ya empiezan a habitar la gente ya empiezan a habitar las casas ya está lleno en esa zona que a mí me tocó no había bronca pero ya empiezan a llenarlas y ahí pasa el perro y anda haciendo sus cosas sus gracias el perro el perro un animal pues del vecino que está por ahí vagando otro que es un malandrín que no sabes de dónde viene y en las noches ha incluso saqueado porque tienen sus este cualentones ha habido robos de esa naturaleza ¿por qué? porque no separan los patios no hay una separación tiene uno que ponerlo sí definitivamente por ejemplo y por eso este tipo de casas pues hay gente que no las puede pagar primero porque pues lógicamente se les otorga el crédito de manera muy fácil pero ya posteriormente no me tienen manera de poder sostener la paga de todas estas casas y qué es lo que ocurre pues llega llegan se las embargan se las quitan y qué pasa las vandalizan no la misma empresa hace doble negocio lo que pasa es que la paga